Bienvenidos a Newrest, una empresa francesa líder en el sector del catering aéreo industrial, colectivo y servicios en bases de vida o sitios remotos. Imaginen la mejor comida al más alto nivel culinario. Defina sus necesidades, las cuales serán desarrolladas por la cocina central de Newrest con productos peruanos y los más altos estándares de calidad, viajando por todo el mundo. Con una sólida base de procedimientos y absoluto concepto aplicado de HACCP, mostraremos los procesos de trabajo, producción y beneficios que aportan Newrest al sector de la gastronomía, desde la recepción de materias primas, almacenamiento, preelaboraciones de comida, envasado al vacío y lo más importante, mostrar el concepto aplicado de una cocina de ensamblaje, el beneficio operativo y económico que aporta a cada cliente, el proceso de organización de una cocina basada en servicio, los sistemas de regeneración de las preelaboraciones y la distribución en línea de nuestros alimentos, de modo que puedan ver por qué en Newrest garantizamos nuestra calidad. Luego de nueve años de continuo crecimiento, Newrest Perú implementó su cuarta división de catering aéreo y cocina central para colectividades, dando cobertura de servicio a todo el Perú. Conozcamos la planta Newrest. Desde su control a su clasificación, los insumos son destinados a almacenes, tanto para productos secos, refrigerados y productos congelados. Cabe resaltar que contamos con una pequeña planta de agua que nos permite purificarla y distribuirla por toda la fábrica para su uso en cada proceso de elaboración. Todos los productos se rotulan. Así sabremos qué utilizamos a cada paso y en cada proceso y momento de preparación y cocción. A continuación, los productos ya limpios, desinfectados y rotulados finalmente van pasando a una cámara de espera para utilizarlos en las cocinas, frías, calientes o de ensamblaje. Nuestras cocinas en Newrest cuentan con la calificación ISO 9001, por lo que de cada elaboración se conservan muestras para laboratorio que brindan los resguardos de garantía de las distintas elaboraciones. Con todos nuestros insumos en óptimas condiciones, nuestros chefs preparan los platos más exquisitos de acuerdo a sus fichas de especificación, como hechos en casa. La comida es preelaborada con instrucciones específicas de cómo regenerarla y así culminar su proceso in situ en cada cocina de destino, manteniendo todas las propiedades y sabor de la comida recién elaborada. Nos preocupamos tanto por que nuestros clientes obtengan productos de excelencia, así como también que nuestros colaboradores trabajen con la seguridad pertinente. Newrest es una empresa institucionalmente responsable y es imprescindible conservar un armonioso ambiente de trabajo. Luego que nuestros platos fueron preelaborados, se procede al empaque al vacío para garantizar su inocuidad hasta su uso. Distribuimos organizadamente cada producto a su destino final. Es importante mantener un orden con nuestros clientes, ya que cada cliente mantiene su personalidad de menú, producto, sabor y textura. Nuestro mayor beneficio es poder planificar, organizar, tener inmediata reacción, eliminar residuos y minimizar accidentes laborales. Organizamos los alimentos por cada día y necesidad de consumo. El almacenamiento permite rotular nuestros productos en javas con fecha de fabricación y de vencimiento, teniendo un perfecto control de stock y raciones disponibles, garantizando un control de gestión. Finalmente, despachamos los alimentos a nuestros clientes. Una vez llegado a su destino final, se inicia la cocina de ensamblaje. Tratamos nuestros alimentos con instrucciones específicas para su proceso regenerativo. Brindamos posibilidades de equipamiento para poder regenerar colocando los productos en hornos, marmitas, baño María o sartenes. Una vez regenerados, nuestros alimentos se convierten en insumos que serán ensamblados según el pedido del cliente, al momento y con el toque final de acabado. Finalmente, se conserva todo el sabor, higiene y propiedades naturales que nuestra espectacular cocina peruana puede ofrecer a nivel mundial. Somos proveedores de servicios de catering que intervienen en todos los segmentos de la restauración y servicios asociados a Servicios VIP, creación de cartas y servicios personalizados, compañías ferroviarias y marítimas, concesiones aeroportuarias, restauración colectiva para empresas, hospitales, escuelas y universidades, así como también en la gestión de bases de vida, remote sites, minas, petrolíferas, gas, etc. Compañías aéreas, donde las comidas sí son elaboradas completamente, armando los platos tanto para la tripulación como para los pasajeros, según el pedido por cada vuelo. Promoviendo a la educación nacional, New Rest tiene un convenio con la Universidad San Ignacio de Loyola, UCIL, desarrollando nuevas técnicas y conceptos culinarios como La Cocina de Ensamblaje, una cocina para cocineros. Los alumnos realizan prácticas en nuestra planta, aprendiendo las nuevas técnicas y conceptos de la gastronomía y cocina industrial. Somos una empresa de desarrollo sostenible y respeto total de los valores sociales y medioambientales. Desarrollamos nuevos productos locales, apoyando el desarrollo local que constituyen el eje de nuestra actividad. New Rest, cocina para cocineros.